¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Vamos a jugar con Bartolito a descubrir los animales! ¡Bien! ¿Quieren jugar? ¡Siii! ¡Comencemos! ¡Muuuuuu! ¡Amigos! ¿Saben que animal hace muuu? ¡La vaca! ¡Excelente! ¡La vaca hace muuu! ¡Siguiente animal Bartolito! ¡Aa! 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 ¡Amiguitos! ¿Saben que animal hace cua cua? ¡El pato! ¡Buen trabajo! ¡El pato hace cua cua! ¡Siguiente animal Bartolito! ¡Aa! 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 ¿Saben que animal hace croac croac? ¡El sapo! ¡Bien hecho! ¡El sapo hace croac croac! ¡Próximo animal Bartolito! ¡Aa! 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 ¡El lobo! ¡Estupendo! ¡El lobo hace au! ¡Lo hicimos amigos! ¡Bravo! ¡Ya es hora de ir a casa! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Para seguir jugando, súmate aquí a nuestro canal. Es totalmente gratuito y con videos nuevos cada semana. ¡A jugar!